Buenas tardes a todos. Top Queen Reus acaba de abrir sus puertas. Como veis, lo que os decíamos esta mañana, estrenamos imagen de fachada con la fotografía de nuestra presidenta Joana Manzanaro. La magia ya se ha hecho realidad aquí en Reus. Y nuestras invitadas van llegando. Mirad cómo está la tienda. Ya han llegado los primeros invitados. Y esperamos que sea otra inauguración exitosa del grupo Top Queens. Seguiremos retransmitiendo en directo durante toda la tarde para que viváis los mejores momentos de la inauguración de Top Queen Reus. Recordad que estamos en la calle Santa Ana número 28, esquina Raval.